Cuando yo dije no me armés una marcha dándotela de feminista o una marcha del feminismo para encubrir crímenes políticos llamando marcha feminista a eso a lo que me refiero es a eso que estoy diciendo no le llames feminismo a tus negociados políticos y tu ejercicio político de todos modos en el mismo video donde digo eso y no lo digo en esas palabras exactas digo que tomar una expresión mía para anular un montón de otras expresiones mías es la anulación del debate una vez más vuelvo a demostrar y me interesa demostrarlo que incluso la abogada que estuvo hablando hoy jueves en Radio UBA diciendo que hay personas que en realidad para perseguir al feminismo hacen determinadas actividades y expresiones y demás sabiendo yo que ellas para perseguir a toda ideología que tenga un feminismo de izquierda y no uno de derecha como hacen ellas lo cual me parece bastante hipócrita de hecho porque claramente lo que están ejerciendo no es el feminismo pero lo que resultó de interesante en esta situación y esto es maravilloso es que la abogada condecorada del feminismo y el programa de la UBA que dice que todos los jueves va a llamar de vuelta a esta abogada y demás quedó en evidencia esto es maravilloso es maravilloso quedó en evidencia en su pacto con FM La Tribu con FM Metro con Nacional y Rock Radio con Radio UBA y con el Rojas pero además quedó en evidencia con su pacto con Moyano que a mí me diga alguien en qué momento se convirtió en feminista Moyano yo quiero que venga alguien y me lo explique y además quedaron en evidencia en su pacto con Macri que alguien venga y me explique en qué momento el macrismo se volvió feminista que alguien me demuestre a mí que el macrismo es la expresión última del feminismo con esto me parece que cierro todo el debate de pelotudeces que plantearon un montón de sectores y una vez más vuelvo a dejar demostrado que no es ese el ejercicio que están llevando a cabo estos sectores políticos que operan en Radio UBA actualmente y que hablan con esta abogada no es el feminismo lo que ejercen sino que ejercen la persecución política lo cual es muy distinto cuando yo digo no me armés una marcha de la hipocresía no estoy diciendo que no haya marchas feministas esa fue la elección de interpretación que vos tuviste al respecto triste elección siendo una abogada que se define como feminista has elegido bastante mal no solamente porque yo participé en más de una marcha y en más de una pelea incluso para que se legalice el aborto y demás cuestiones y de hecho el debate en cuestión nació de un diálogo y de una discusión puntual pero además yo como documentalista y como militante y como artista tengo derecho a filmar documentales y cuando esos documentales representan evidencia jurídica ni vos ni nadie ni vos como abogada ni absolutamente nadie tiene derecho a ordenar ni borrar mi cuenta de Twitter ni borrar mi canal de YouTube ni borrar mi página ni borrar nada un carajo podés borrar porque vos tampoco podés pasar por muy feminista que te creas por encima de derechos jurídicos que están por encima de cualquier expresión de estupidez que vos quieras plantear como excusa cuando un cuando el trabajo de una persona el trabajo artístico y documental es factible de ser perseguido políticamente por sus ideas vos no podés judicializar algo que todavía no está terminado o sea que para decidir si mi documental va a ser machista o feminista primero tenés que dejar terminármelo primero tenés que dejarme terminar lo que quiero demostrar segundo tendrías que verlo entero si ejercés la censura previa a un trabajo que todavía está inconcluso directamente ya definitivamente te estás proclamando vos misma y definiendo vos misma como alguien que lo que quiere ejercer es el asesinato político la censura previa la destrucción del debate la destrucción del otro la difamación y el prejuicio o sea todo lo que vos decías que te querían hacer a vos en realidad es lo que vos le querés hacer a los demás con esto ya creo que finiquitado punto se te acabó el chamuyo cha amiga cha amiga cha amiga cha amiga cha amiga cha amiga